Este gobierno que muchas veces es rotulado, etiquetado de ser o tener cierta fobia contra los uniformes, quiero decirles que fuimos los que más vehículos le proveímos a todas las Fuerzas Armadas y todas las Fuerzas de Seguridad. Porque muchas veces se declaman cosas, pero lo importante son las cosas que se hacen. Y además creo que este es el rol, esto no lo planteo como, uy, qué buenos que somos lo que hicimos, no, es simplemente la obligación que tiene el Estado Nacional. Pero lo cierto es que antes que nosotros, desde 1983 a la fecha, hubo otros gobiernos, algunos que presuntamente tenían mejores relaciones que nosotros con las Fuerzas Armadas, pero bueno, las relaciones no son solamente sociales o a la hora de tomar un brindis o de brindar con una copa de vino, me parece que las verdaderas relaciones sensatas, serias y responsables entre las instituciones deben ser de estas características, asumiendo cada uno las responsabilidades institucionales. Viaje de instrucción de la Fragata Libertad, nuestra querida Fragata Libertad, para mí también una disgresión, no puedo evitarla. Nuestra Fragata Libertad que fuera embargada, no por el juez Griesa, pero por un juez de la República de Gana, por un pedido de los fondos buitres, y que me acuerdo que la fianza para retirar eran 50 millones de dólares, ¿no? Si mal no recuerdo, me acuerdo, están tirando cañonazos o picos, estamos tranquilos, estamos buenos, podemos seguirnos tranquilos. Y me acuerdo que decían 50 millones de dólares, entonces empezaron, vamos a hacer una colecta patriótica. Bueno, ustedes vieron algún peso, yo no vi ninguno, sé que algunos salieron, vamos a juntar plata, salían con declaraciones de que no le importa nuestra Fragata Libertad, deja a nuestra gente tirada. Ya como uno es soldado, no solamente se defiende al país con un fusil en un frente de batalla. Cuando uno es soldado de la nación, se defiende la dignidad de la nación en todos los frentes. También cuando somos agredidos económicamente y si no quiere someter como si fuéramos una vieja colonia en épocas de virreinato. Esos soldados, esos oficiales, esos suboficiales de la Fuerza de la Armada que estuvieron allá retenidos, detenidos, yo diría, en la República de Gana como rehenes de los fondos buitres, deben sentirse muy honrados porque tuvieron una actitud de dignidad que hace honor a las mejores tradiciones de las Fuerzas Armadas que nos dieron la libertad. En el caso de la Armada, hace el mejor honor al almirante Guillermo Brown y también al general San Martín, a don Manuel Belgrano. Luego de enumerar parte de las acciones que estamos desarrollando desde el Ministerio de Defensa en conjunto con otras áreas del gobierno es que convoco a todos y a todas, cada uno de ustedes, hombres y mujeres que como soldados, como suboficiales, como oficiales o como jefes integran estas fuerzas a sentirse parte, no de un gobierno, sino de un proyecto de nación. Toda vez que hubo una unidad entre esas Fuerzas Armadas y el pueblo, no estoy hablando de gobierno, estoy hablando de pueblo. La historia pudo escribirse para la Argentina con letras de oro y en la historia grande. Y yo creo que después de todas las cosas que hemos vivido, de todas las cosas que hemos padecido, creo que los argentinos nos merecemos una historia diferente. Cada uno me dirá responsabilidades que tuvo en esa historia. También la historia me dirá responsabilidades. Yo no vengo acá de fiscal ni de juez de nadie. Simplemente a pedir esa cuota de patriotismo indispensable que todo argentino debe tener para construir un país en el que él, sus hijos y sus nietos merezcan la pena vivir. Muchas gracias y muy buenas noches. Y los invito a brindar... Y los invito a brindar por la patria, por la nación argentina, por nuestras Fuerzas Armadas y por nuestro pueblo. Salud.